A lo largo de estos días, Minecraft buscaba un doblador de voz para darle vida al personaje de Willy Perro. Al saber esta noticia, muchos se pusieron a doblar y hacer sonidos de perritos. Entre los nominados que Mike tenía en mente están... Lina, Alex, Donut, Rodney, iCrack, Pinky, KaiGamer, el doblador de Mike.exe y también Steven Play. Fue una dura decisión, pero a la hora de la hora se tuvo que decidir por uno. Y eso es lo que se sabrá en este video del día de hoy. Yo soy Omson74, administrador oficial de Minecraft Fan. Mira, yo te animo, suscríbete ya. Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, inventas ese agua. Bueno, vamos al grano. Minecraft fue muy cuidadoso al elegir quién será la persona para darle vida a la voz de Willy Perro. Y por sorpresa, quien fue elegido oficialmente es... KaiGamer, o también conocido como Mike.exe, ya que dola la voz de dicho personaje también. En este momento, Kai ya está en proceso de grabación para darle vida a Willy Perro. Donde saldrá y será estrenado el capítulo, la adopción de Willy Perro, este sábado 5 de diciembre de 2020. Aquí una prueba de audio para que escuchen cómo sería más o menos la voz de Willy Perro. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. No olvides suscribirte a este hermoso canal de fan de Minecraft. Y recuerda que si quieres ver más contenido mío, en la descripción tiene mi canal de YouTube para que pases y te suscribas. Ya que estamos a nada de llegar a los medio millón de personitas o suscriptores en el canal. Al llegar a esa meta, decidí mostrar mi cara. Espero verte por allá. También en la descripción están los canales de los demás administradores de este canal. No olvides suscribirte. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. Adiós. 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 Adiós.